...minutos antes de las 8 de la tarde... ...el cabeza de lista de Ciudadanos por Córdoba, Ángel Pimentel... ...conservaba buenas sensaciones antes de que se iniciara el escrutinio de las urnas... ...en este 19 de junio... ...pero poco después con los sondeos a pie de urna... ...y el avance del escrutinio... ...en la sede cordobesa del Partido Naranja se fue asumiendo el descalabro... ...se quedaba sin parlamentarios por Córdoba y el resto de Andalucía... ...durante todo el escrutinio apenas una veintena de cargos y militantes de Ciudadanos... ...se reunían en la sede, entre ellos los concejales del Ayuntamiento de la Capital... ...Isabel Albás y Antonio Álvarez... ...y arropaban a Pimentel a la hora de asumir el resultado ante los medios de comunicación... ...antes ya lo había hecho el líder andaluz, Juan Marín... ...anunciando su abandono de la política... ...tras felicitar al PP por su victoria y en particular al candidato por Córdoba... ...Jesús Aguirre por su campaña y el resultado obtenido... ...Pimentel dijo que desde Ciudadanos se sienten parte del triunfo incontestable del PP... ...porque los andaluces han aprobado la gestión en la Junta de Andalucía... ...y una parte es suya. Nuestro error ha sido no saber vender ese trabajo, ese gran trabajo que hemos hecho... ...asumimos la culpa de no haberlo sabido vender... ...otros partidos se han llevado el mérito de esa venta que han hecho de nuestro trabajo... ...de las consejerías de educación, de empleo, de economía... ...de igualdad y políticas sociales, de turismo y de justicia. Junto a su candidatura Pimentel agradeció el trabajo de sus miembros... ...así como de los militantes y voluntarios que han trabajado en esta campaña electoral. ¿Y ahora qué? Cuestionado sobre el futuro de la formación... ...de cara a las próximas elecciones municipales y generales, Pimentel ha asegurado que... ...que directrices tendremos en el partido porque todavía es pronto para saberlo evidentemente... ...pero sobre todo seguir trabajando, tenemos unas municipales de aquí a un año aproximadamente... ...y sobre todo porque hay que apoyar a los compañeros que están en las municipales... ...para poder afrontar unas municipales que como te digo que de aquí a un año o algo menos... ...están ahí, son en mayo del año que viene. Un aplauso puso fin a la noche electoral más amarga que podían esperar en la sede de Arant. ¡Gracias! ¡Gracias!